Bueno, los motivos son... pues hay más que de sobra para movilizarnos. Igual que nos movilizamos durante todo el curso pasado con seis días de huelga estudiantil y un día de huelga general de toda la comunidad educativa, evidentemente pensamos que la movilización es la única manera a través de la cual podremos acabar con los reportes. Y precisamente por eso pensamos que tenemos que llevar a cabo la movilización a un nivel superior. Pensamos que el gobierno del Partido Popular con estos recortes lo que quiere plantear es acabar con la educación pública para los hijos de los trabajadores. También tenemos un par de luchas concretas que empezamos el año pasado y que por eso tenemos un horizonte que podemos alcanzar con estas movilizaciones. Hay un sí se puede en estas movilizaciones como lo está habiendo en otros campos. El año pasado empezamos una lucha a favor del fraccionamiento del pago en la universidad. Ahora mismo la matrícula solamente se puede pagar en dos partes, mientras que en muchas universidades se puede pagar en muchas más, facilitando al estudiante que pueda acceder a la universidad, sobre todo ahora en un periodo de subida de tasa. Esa lucha la dimos el año pasado, conseguimos que se abrieran plazos extraordinarios momentáneamente para que los estudiantes no quedaran fuera de la universidad, pero ahora tenemos que consolidar esa conquista, tenemos que hacer que eso coste en la normativa formal de la UCA y que la gente esté segura de que va a tener esa posibilidad. Como eso además, estamos luchando por la gran misión de los estudiantes que precisamente por estas condiciones han quedado fuera de la universidad del año pasado a este, que ahora mismo se sitúan en unos 90 solamente en la Universidad de Cádiz. Gente que ya lleva dos, tres años pagándose una carrera, una carrera con los precios actuales que va de mil euros para arriba en segunda y en tercera matriculación y que por tanto ha supuesto un dinero tirado a la basura.